El presidente de American Cruise Ferries, Néstor González Hijo, reveló que el intercambio comercial entre República Dominicana y Puerto Rico se ha visto fortalecido con las travesías del barco y anualmente 9 millones de dólares. González explicó que desde sus inicios el ferry ha movilizado a más de un millón de pasajeros. Actualmente estamos creando un nuevo paquete que es enfocado a compras exclusivamente, donde tenemos el transporte en Puerto Rico, le facilitamos las compras y el equipaje que lo puedan transportar en el barco y todas las facilidades para que puedan tener un día completo de compras en Puerto Rico y regresar a República Dominicana en el menor tiempo posible. Afirma además que muchas empresas usan el barco para transportar sus mercancías y le permite a la empresa una reducción importante de sus costos operacionales. Destacó González, presidente del Grupo Naviero, que transporta miles de furgones de carga anualmente entre ambos destinos, que el traslado de las operaciones comerciales a San Juan por esta vía economiza tiempo y dinero a los clientes comerciales. Estamos hablando de los vehículos de pasajeros, se hacen mudanzas y varias compañías que se han creado de transporte personalizado, de envío de paquetes. También hay unas navieras, unas empresas que alquilan el área de carga, que entonces transportan mucha carga de zona franca, farmacéutica, productos agrícolas. Es el puente, este embarcación realmente es el puente entre ambos destinos, entre Puerto Rico y la República. Anunció para estas fechas navideñas ofertas especiales para grupos y familias y una travesía con el popular cantante Andorís Ríos, que no tendrá ningún costo adicional para los pasajeros. Cuando ustedes subieron, pudieron ver que el día 2, el día 2 de diciembre, tenemos un show con el cantante Andorís Ríos en la travesía Santo Domingo-San Juan, completamente gratis, automáticamente la persona compra su pasaje, tiene derecho a disfrutar de ese show de Andorís Ríos, que como decirlo, no tiene ningún costo adicional para la persona que viaja con nosotros. El show a bordo también fue vigorizado y la cantante Chabeli en cada entrega se renueva y presenta sus temas más populares. Yo no te he robado nada es el tema que promueve actualmente y que los presentes cantan y bailan con entusiasmo. Carlos Santo, ejecutivo y productor de las actividades a bordo, informó que el espectáculo artístico fue refrescado con el objetivo de dar a sus pasajeros el mejor de los servicios y actividades distintas en cada viaje. Dos jóvenes de voz espectacular interpretan distintos éxitos y merengues contagiosos y las bailarinas con nuevos atuendos modernos y alegres se la lucen con sus encantos y técnicas. Una planta más abajo está el karaoke guiado por una simpática cantante que deja a los pasajeros interpretar a sus artistas favoritos y donde se ofertan tragos diversos. American Cruise Ferries es la única empresa en brindar transporte entre Puerto Rico y República Dominicana donde se combina lo práctico de un servicio de ferry con las comodidades de un crucero y donde los clientes pueden viajar con su vehículo y todo el equipaje que deseen.